...papreo, adorarte con mi tango y mi distra... ...y si Dios viva me da mi cariño va a durar... ...la que la obra de la Catedral... ...la que la obra de la Catedral... ...bueno, este es un dicho muy popular en Cádiz... ...va a durar más que las obras de la Catedral... ...la Catedral lleva en rehabilitación muchísimo tiempo... ...por el deterioro de una Catedral que está junto al mar... ...la piedra opcionera afectada... ...la explosión de Cádiz que también la afectó... ...etcétera, y se corrió este dicho en Cádiz... ...no va a durar más que las obras de la Catedral... ...y se lo han traído al estribillo de este cuplé. ¡Carta! ¡A la apostata Luis Aranés, que la agradable! ...por no llevar a Raúl a la selección... ...se lo decimos aunque le duela. ¡Vuela! 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 Se sigue resistiendo, necesitan de su pueblo más esfuerzo. Y si acaso yo te caigo en el intento, pues por Cádiz de verdad no me arrepiento, de verdad no me arrepiento, no. Y a Dios le pido que a nuestro Cádiz le pueda dar gloria bendita y un poquito más, que se sobra algo para mi cátedra. Todos los días a Dios le pido que a nuestro Cádiz le pueda dar gloria bendita y un poquito más, que se sobra algo para mi cátedra. A Dios le pido que a nuestro Cádiz le pueda dar gloria bendita y un poquito más, que se sobra algo para mi cátedra. A Dios le pido que a nuestro Cádiz le pueda dar gloria bendita y un poquito más, que se sobra algo para mi cátedra. A Dios le pido que a nuestro Cádiz le pueda dar gloria bendita y un poquito más, que se sobra algo para mi cátedra. A Dios le pido que a nuestro Cádiz le pueda dar gloria bendita y un poquito más, que se sobra algo para mi cátedra. A Dios le pido que a nuestro Cádiz le pueda dar gloria bendita y un poquito más, que se sobra algo para mi cátedra. A Dios le pido que a nuestro Cádiz le pueda dar gloria bendita y un poquito más, que se sobra algo para mi cátedra. A Dios le pido que a nuestro Cádiz le pueda dar gloria bendita y un poquito más, que se sobra algo para mi cátedra. ¿Será del modo en que será?